Aquí, voy llegando a la ciudad de Veracruz, fuimos a Veracruz, voy llegando, iba para Mazatlán, me salió un compromiso a Veracruz, me arranqué, ¿por qué? Porque no me interesa generar, producir y traigo negocios allá relacionados a, pues no les puedo decir, ¿no? Pero relacionados a negocios de hidrocarburo, gasolineras y todo eso. Este, le quiero decir a la gente que, por ejemplo, hay mucha gente que se preocupa y todo eso, ¿no? Aquí le vamos a hablar a una persona que invirtió conmigo desde octubre, señores, desde octubre. Entonces, le vamos a hablar porque ya le mando mal. Bueno, Carla, buenas noches, ¿cómo está? Bueno. Bueno, ¿me escucha? Bueno, Carla. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Oiga. Muy bien, dígame. ¿Me podría mandar los 16 dígitos de su cuenta? Ah, ok. Sí, 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 súper bien, ahorita se los mando. Si puede, si puede, váyamelos mandando, váyamelos escribiendo para reenviarlos yo. Este, mire, nomás para decirle, si quiere, váyamelos mandando y ahorita para explicarle cuánto se le va a depositar. Ok. Listo, ya los mandé. A ver, espérame. Déjame copiarlos. Y hay que reenviarlos. Oiga, mire, mientras, en lo que, en lo que queda su dinero, ¿no? Lo que te le voy a decir. Depositó usted, hizo tres inversiones, verdad, ¿verdad? Sí. Hizo una de mil pesos el 31 de octubre. Ajá. Hizo otra de mil pesos el 6 de noviembre. Ajá. E hizo otra de seis mil pesos el 5 de diciembre. Sí, así es. ¿Verdad? Invirtió en total ocho mil pesos. Sí. ¿Verdad? Ok, mire. Sí. La inversión, la primera inversión que fue el 31 de octubre, a la fecha, mire, del 31 de octubre al 11 de diciembre, que son 27 días hábiles. Ajá. Se le generaron dos mil. Y del 11 de diciembre al 22 de enero, que son otros 27 días hábiles, se le generaron tres mil. Y del 22 de enero al 29 de febrero se le generaron cuatro mil. Y del 29 de febrero, a la fecha, porque los 27 días hábiles eran hasta el 12 de abril, se le generaron 500 pesos más. De esa primera inversión son cuatro mil 500 pesos, ¿eh? Ajá. De la segunda inversión, que fue el 6 de noviembre al 15 de diciembre fueron dos mil. Del 15 de diciembre al 26 de enero son tres mil. Del 26 de enero al 11 de marzo son cuatro mil. Y a la fecha del día de hoy son 350 pesos más. Son cuatro mil 350. Ajá. De la del 5 de diciembre, que depositó seis mil al 27, al 17 de enero son 12 mil. Al 26 de febrero son 18 mil. Y del 26 de febrero a la fecha son cuatro mil pesos más, son 22 mil. Cheque, si puede, cheque su cuenta para que vea cuánto se le depositó en total ya. A ver si puedo entrar en la aplicación, porque según yo no me va a dejar. Sí, sí puede, porque de hecho cuando hablo para que las hagan, así las hago yo en línea. Y si entra. Ah, sí. No me he llegado. No me he llegado. A ver, entonces espérenme tantito. ¿Qué le dio por confiar en mí, oiga? Pues. Porque invirtió usted desde octubre, ¿verdad? Y usted no estuvo tan castrosa como varia gente de repente se pone muy castrosa. Hay a varios que los tengo castigados, porque entre grupos se andaban preguntando. Ya te depositó, no te depositó. Entonces a mí me mandaba las capturas de pantalla de todos esos, y dije, ¿sabes qué? Si tú haces un negocio y lo estás haciendo conmigo, no con todos los demás, como para que andes preguntando si se les depositó, ¿no? A chingar. Y los tengo bien congelados. Sí, llegué, llegué todos los, pues sí, los videos que la gente que estaba ahí, pues al chingue, chingue, ¿no? Como quien dice. Ajá. Mire, cheque su cuenta. A ver, espérenme un segundo. Ya. ¿Cuánto le llevó? Treinta. Treinta mil ochocientos cincuenta, ¿ah? Sí. ¿Cómo la ve? Sí, pues. ¿Qué? O sea. Muchísimas gracias. ¿Cómo la ve usted? Este. ¿Usted cree que ese dinero usted lo hubiera generado en un banco o en alguna otra parte? Para nada. Jamás en la vida. Jamás. Jamás, jamás. De verdad que no hay ni siquiera palabras para agradecer el... No, agradecido yo con usted por haber hecho, por haber confiado en uno. Y más que nada por... Jamás tuvo una duda, jamás desconfió, jamás nada. A pesar de que tanto hey que me tiran ahí, tanta gente pendeja que ni siquiera ha invertido y pone a mí no me has pagado y media. ¿Se entiende? Mi esposo le manda saludos también. De verdad estamos súper agradecidos, no sabe cuánto y pues ahí estamos al pendiente. Vamos a seguir este... Pues a seguir este comentando sus videos y todo eso. Hay activos con usted para que siga creciendo. Sí, no, muchas gracias. Pero para que vean que sí, cumplo. A muchos los tengo castigados y los voy a tener castigados por más estar abriendo la boca, pues. Porque cuando uno hace un negocio es ping-pong, o sea, lo hacen conmigo, no lo hacen con el público en general, como para que anden dudando y anden preguntando y anden así. Si vas a invertir, que inviertan sin miedo. Si no, para qué invierten. No, y aparte de, o sea, agradecidos deberían de estar el banco, ni 500 pesos te da por tener un mes ahí el dinero guardado. Usted lo tuvo que prácticamente en octubre, la primera y noviembre. Póngale que tres meses de inversión de 8 mil pesos para 30 mil, 850, no se los genera nadie jamás en la vida. No, exactamente. Ok, pero muchas gracias, Carla, y ahí está, y para que vean, o sea, hay mucha gente pendeja. Y es que es muchísima gente la que me escribe a mí. Muchísima gente que a veces se me empapelan, porque hay cabrones que me hacen spam y se me van todos los pinches correos a archivo, pues. Sí, y es que, o sea, también la gente a lo mejor, pues sí, han de decir, ay, no me contesta rápido, ¿no? Pero pues han de pensar que nada más está para ellos, pues. La gente piensa que nada más hago videos, ¿no? Manejo un chingo de negocios, tengo un chingo de brocas personales, yo en mi relación de matrimonio, que también trato de arreglar, traigo problemas en mis negocios, o sea, son muchísimas cosas que la gente, porque nada más me ven videos, piensa que el contenido, yo no, yo no era creador de contenido, yo me hice por la gente, que lo agarré como un hobby, lo agarré como un extra, y dije, bueno, pues lo voy a hacer un negocio al final de cuentas, ¿no? Pero tengo negocios atrás que me quitan demasiado tiempo, que tengo muchísimos compromisos y todo eso, y la gente piensa que estoy las 24 horas sin hacer nada, pues están bien pendejos, pues. Sí, exactamente. No saben todo el trabajo que hay detrás. Exactamente. Pero, bueno, todo el que anda hablando es el que más castigo y que sigue hablando, ¿para qué? Para que al final darles una sorpresa. No, hombre, ya ni le debería de regresar nada para que comprovecho. No, hay, hay, hay unos que otros que se va a hacer donación para que se les quite. Ándale, pues, pues, muchas gracias otra vez a un Camilo y ahí estamos. Sí, ahí me ha salido a su esposo, bendiciones. Claro que sí, igualmente, bye. Ahí está, señores, ¿eh? Y no es mentiras, ahí está donde ella, me pongo en contacto con ella, donde ella me hizo las inversiones, ok, ya ves que hay mucha gente, enseguida, ok, aquí es donde está, donde le pongo, Carla, hágame un favor, Carla, hágame un favor, mándeme sus datos, porque no estoy, no estaba aquí, que me lo fuera mandando, y ahí está. Las inversiones que hizo, lo que se le puso, aquí le voy a mandar su ticket, 30,850, señores, y ustedes ya escucharon, ahí está. Entonces, para toda esa gente que duda, que eso, tengo mil cosas, y todo eso, gracias por los que confiaron, pero todos los que confiaron, ya andan hablando, ya andan haciendo comentarios malos, ahí, que yo estoy pendiente desde tanto, que yo estoy pendiente desde tanto, pues si lo haces público, pues que el público te pague, ¿no? ¿Por qué? Porque el negocio lo hiciste conmigo, no lo hiciste al público, entonces, ahora vas a aguantar, cabrón, ¿por qué? Por esas mamadas, pendiente, que la verga, toda la gente que ha sabido, hay, es gente que ha sabido que se le ha depositado, pero tengo mil cosas, a veces cuando les contesto en el día, que ando en la calle, ah, sí, al rato queda, y se me va, ¿por qué? Porque son miles de gente las que me escriben, ya no entro ni al pinche Instagram a los mensajes, ¿por qué? Porque hasta para pedirme dinero, Camilo, mándame un saludo, mi amigo, Dider, saludos desde Uruguay, Michoacán, o sea, muchos de estos, un saludazo para Miguel 886, que voy viendo, pero muchos, ¿cómo está? Contrátame de su guardaespalda, buenas tardes, amigo, buena, me gustaría invertir contigo, no, ya no quiero que nadie invierta, la neta, buenas tardes, Camilo, tengo poco de ver tu contenido, quería ver cómo poder invertir, no, ya lo que quiero es sacar a toda la gente pendiente, ¿por qué? Porque la gente piensa, pero todos los que han hecho mal los comentarios, se van a aguantar, se van a aguantar, todos, todos, si tú le comentas a alguien, ay, ¿sabes qué es todo esto? Ellos me mandan a mí las capturas, ah, ok, los voy apuntando a la lista negra, los voy apuntando, chico madre, está pendiente, pero se va a aguantar a la vida, y así, ¿por qué? Porque es ping pong, entonces a mí me caga que anden abriendo el hocico de mí, cuando mil gentes, y a las que les deposito, ni siquiera las gracias dan, ahorita, pues, la Carla, la que se le depositó, dio gracias y todo eso, pero hay mucha gente que ni eso, ni eso, aquí hay otro mensaje, mira, llegan ocultos, ¿qué tal, Camilo? Me interesa invertir contigo, ¿me podrías platicar cómo está el negocio? Pues no, ya no, ya no quiero nada de eso, entonces, ahí está, ¿por qué? Porque, pues, también traigo problemas, traigo negocios, traigo estrés, traigo todo eso, y de repente estar viendo eso, puta madre, a veces digo ya chingadas, redes sociales, ¿no? Pero bueno, es lo que perdía, me distraí un poco y saco mi coraje, todo el coraje que a veces trae uno, me descrito hasta con ustedes, cabrones, pero bueno, al final de cuentas, la gente que sabe quién soy, sabe quién soy, y los que están pendientes y todo eso, he depositado cantidades muy fuertes, de medio millón y así, y no lo hago público, ¿por qué? Porque es gente que confío en mí, hay gente con la que estoy pendiente también, de cantidades buenas, pero que, pues, se van a llevar una sorpresa, ¿por qué? Porque lo que generan conmigo no se los va a dar nadie jamás en la vida, entonces, a veces me tardo un poquito, ¿por qué? Porque traigo tres libretas, con una bola de pendientes, y esto de crear contenido, esto de crear contenido, traigo mis negocios, traigo las inversiones, traigo los proyectos que tengo en inversiones yo, y negocios y todo eso, y manejo miles de negocios, pero tengo gente delegando, pero la gente piensa que, ay, nomás hiciste su video y ya, ¿verdad? Aquí estaba, estaba haciendo lo de la muchacha esta de Carlos, donde lo hice aquí porque no andaba en la calle, o que andaba en la calle le dije, ¿sabes qué? Pásamelo, y venía en carretera, pero mientras lo venía haciendo para cuando llegara, lo pasé aquí, al librete, se le depositó y lo marcamos y ya quedó finiquitado ella, con ocho mil pesos, que depositó en tres meses, este, ocho mil pesos, se llevó treinta mil ochocientos cincuenta, señores, ahí está, entonces, si me encabrona que a veces cabrones ponen mamá y media, y muchos que ni siquiera invierten, ya están chingando su madre, y otros, que decían, ay, que la madre es, y los tengo castigados, yo no me quedo con el dinero de nadie, de nadie, pero hay unos que tengo castigados, pero estoy viendo hasta donde aguantan también muchos, ¿por qué? porque al principio, ay, que la verga, de ahí, así, sin filtros, así como yo, al natural, nada, andarte con hipocresías, eso es lo que más me encabrona a mí, de la pinca gente hipócrita, convenenciera, por puro, tu interés, necesidad, coraje, que mola de cabrones, hagan malos comentarios, pero todos esos es abril y mayo, y se aguantan, ronde el vetejos.